Gracias por ver el video 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 Siéntese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, carajo! ¡Bájala! ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aquí las voy anotando! ¡Tercera personal! ¡Final! ¡Más, Esteban! ¡Bien Andres! ¡Bien, güey! ¡Bien, bien! ¡No, ten güey! ¡Se van, se van! ¡Fío, fío! ¡Más! ¡Te van! ¿Te quedó? ¿Te quedó? ¡Ajá! ¡Bien! 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 y ee ee y ee 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 5-0 no? Edson, como andas? Que cambios Que cambios wey Abre, abre, abre Siempre va a ser para arriba Ya, ya Antes Edson, antes wey Ajá Poquito más Quinta Quinta Ya viste la luz Que acá se ve que está abierto wey, pero no 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 Se dio chance, se lo hiciste Se nos ocupa a un portero Váyase Ando batallando por portero Pues nomas dile que Vaya a ser la mamada de la otra Ah si te voy a decir ¿Ya crees cuando era portero? Yo fue por eso Un puto wey Porque toda la gente se quedó malo La temporada La pinche piña Cuando vayan unos 10 ¿Cuánto hay? Uno, espera Se va mas lento wey Se no Se va mas lento los segundos Se va mas lento los segundos ¡Vamos! Ahí está duro 2, 2, 2, 1 3 2 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Mira pinche golaz wey Ay pinche paco Se paso bebe Puso bien colocado te el hueva Si Hay que dejarlo que juegue en medio Si Ya lo vas a hacer en serio por este Christopher Lo vino tu carnal para que defenquen juntos Si Ya lo vas a hacer Si Ya lo vas a hacer Ya lo vas a hacer Ya lo vas a hacer Si Ya lo vas a hacer Es que son del uniforme nuevo pa Que tal no va a meter el chor No va a meter oliendo a culo Pero ya lo vas a hacer Es que no va a meter No va a meter Deja No va a meter No va a meter No va a meter Eh cuando Cuando no venga el mijo Dígale a este Me nota su numero wey No voy a meter Por este dice que yo ya lo veo como usted eh a veces el micro si le creo que a lo mejor porque o si no vente wey para meter al bugue vamos a ponerle hueva en clarito el huevo eeeh asi wey la vuelta de 5 wey serio no te vente no te dije que si dejamos jugar al bugue y dijiste que si no te vente 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 uh no te vente ni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que me cansa pinche la pinche cabezón ah cabrón con razón dice que me logra la pinche cabezón con razón dice que me logra la pinche cabezón 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 Nada, pero todavía no se llena. Es un pinche rato todo. Está estando boca el güey. Lo va a cagar. Es que nos va a sacar a alguien su marca, hombre. No, se la vio yo. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ya tienes. Así, güey. Así, güey. Te toca tu rato, amigo. ¡Venga, otro! ¡Sí, sí, güey! ¡Agua, a mi agua, a agua, güey! ¡Vamos, señor! ¡Vamos a hacer un poquito los recorridos! ¡Vamos, señor! ¡Le pate al comentario! ¡Vamos a los recorridos, señor! ¡Péguense! ¡Pégatelo! ¡Pegadito! ¡Vamos, señor! ¡Dala, lo ya lo he visto donde, güey! ¡Pegado! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, está! ¡Va, está, cabrón! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hála, ahí! ¡Fuértil! ¡Fuéltala, te van a pegar! ¡Suéltala! ¡Va! ¡Dala! ¡No lo ha visto! ¡No tire! ¡Eso, Solé! ¡Vamos, Solé! ¡Rol! 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 ¡Otro! ¡Vamos, vamos! ¡Cuándo, güey! ¡Cuándo, Solé! ¡Es que por él, el bravo! ¡Ey, órale! ¡Nada más! ¡Venga, suena atrás! ¡Venga, suena atrás! ¡Venga, suena atrás! ¡Cómo andan, cómo andan! ¿Qué? ¿Mete usted el primero? ¿Va a caer así? ¿Puede lo metiste, güey, o no? ¿Puede lo metiste el primero? ¡Eh, órale! ¿Eh? ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Adiós, alcalde! ¡Aquí, sí! ¡Jolio! ¡Adiós! ¡Lle, más! ¡Dale! ¡Mierda, güey! ¡Que la cámara lo pide! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está el aire Como el Milton, hacía Gale como el Milton El jugador del partido Vamos a la tienda Julio Todas las cámaras están por aquí Julio Vamos a la tienda Vámonos 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 Ahí Julio Ahí Uno Dos Tres ¡Tres! 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 No, tú solo pega, dale ¡Dale! ¡Abre más! ¡Llévala! 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 Cuide atrás. Cuide atrás.